A ver niño, ¿para dónde van ustedes? Para el aeropuerto ¿Al aeropuerto? ¿Ustedes dos solos? Sí, es que mi papá no está esperando allá Ah, bueno, está bien pues ¿Y cuánto nos cobra? Bueno, hasta el aeropuerto son 15 dólares, por los dos pues ¿15 dólares? ¿Y por la maleta cuánto nos cobra? No, no, la maleta no, la maleta es gratis Ah, bueno, lleve la maleta que nosotros nos vamos a pie ¡Goooo! ¡Gracias!